Bien, comenzamos con este nuevo video de Víctor Gallegos, bien en este momento, vamos a esperar, estamos en la escuadra Y ya va a comenzar amigos, ya va a comenzar Esperemos que nos vaya muy bien en este video, como en la vida anterior Bien, aquí, lo dejamos aquí Abajo, bien Tiene mucha gente Bien Vamos para acá Bien, aquí Nos vamos para acá A ver que nos encontramos amigos En este video no me está acompañando nadie de mis amigos, nadie de mis compañeros Esto como lo estoy limpando Muy bien Nos vamos A ver que pedo nos encontramos aquí Bien, bien, no hay nada Vamos por acá Bien, aquí hay una mochila Bien Vamos Bien Vamos para aquella casa A ver que más encontramos Esperemos que aquí haya algo bueno Si Si, a ver Si, a ver, aquí hay una Aca Me gusta No hay nada No hay nada No hay nada Agarramos esto Vamos para esa casa Bien Bien, ya está tirado Ya está tirado Se ve como que va a estar su cuadra Bien Bien, esto lo tiramos Bien Lo matamos amigos, lo matamos Vemos que más hay aquí Bien, no Esta Así Llegamos una kill amigos Una kill A ver A ver Vamos por esta La Scar Bien Vamos por acá Vamos por esta A ver A ver A ver A ver A ver a ver bien lo tomamos amigos muerto amigos muerto es una buena partida aquí aquí ya nos vamos para aquí nos vamos de aquí amigos ya no tengo ya no tengo balas de acá la arribamos así bien aquí muy bien así 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 o y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Verdad! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Vamos a ripar! ¡Este vato! ¡Ni modo! ¡Verdad! 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 ¿Sup se y or親 Reedus? XD Dime que ese condensinor a potasios, a potasios amigos no se puto no se puto no se puto no se putada ahhh perro hacker bien aqui ya no tenemos balas amigos ya no tenemos balas aqui corranle 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 vamonos 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 de aqui vamos a juntar algo ya me tumbaron amigos aqui dos abajo iiii no amigos ya vali no no amigos no bueno tres kills ni modo amigos ni modo bueno hasta aqui terminamos este video este muy pronto seguiremos subiendo mas vamos a ver como sigue siendo el si les gusta este video suscribanse a mi canal denle like vamos a ver muy pronto hay unos hackers aqui amigos hay unos hackers aqui aqui si definitivamente unos hackers no, ya le llegaron de 2 amigos también ya se va de aquí estoy curando amigos, estoy curando lo mató amigos, lo mató muy buena, muy buena bien amigos, hasta aquí este video ojalá les guste, suscríbanme a mi canal y hasta luego nos vemos